Hola, ¿qué tal Perú? El presidente Pedro Castillo Terrones ha presentado oficialmente su renuncia irrevocable a través de un polémico comunicado por el bien del país. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. Antes que nada, hay que recordar que hace poco, Vladimir Serrón ya estaba cansado de Castillo y le pidió su renuncia a su partido Perú Libre, pues hasta él reconoció que Castillo es un corrupto y ahora que no quiere salir manchado, no le ha quedado de otra que deslindar de Pedro Castillo. Y ante todo esto, el presidente ha respondido con un fuerte anuncio que hizo en sus redes sociales, donde dijo lo siguiente Hoy presento al Jurado Nacional de Elecciones mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. En el documento que adjuntó en esta publicación se puede leer lo siguiente. Acudo a vuestro despacho a fin de presentar mi renuncia irrevocable a la afiliación como integrante de la organización política Partido Político Nacional Perú Libre, a fin de que proceda a disponer mi desafiliación de dicha organización política en la cual se ha consignado los siguientes datos. En el cuadro siguiente ustedes pueden ver los datos oficiales del presidente. Pero fuera de eso, Castillo decidió finalizar esta publicación con las siguientes palabras. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando e impulsando los grandes cambios del Bicentenario en un país democrático y junto a todos los peruanos. Siempre con el pueblo. Como viste, Castillo anunció su renuncia oficial pero al partido Perú Libre. Algunos piensan que por fin el lápiz de Castillo y de Cerrón se ha roto. Sin embargo, otros también consideran que esta es una estrategia, una cortina de humo para que con este escándalo olvidemos el resto de escándalos por corrupción de Castillo y para también limpiar al partido de lápiz ahora que se acercan las elecciones municipales y regionales. De todas maneras, quisiera saber qué piensas tú en la cajita de los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.